1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Mientras presionamos entre el sombre recalentador 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 occipital, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, si hay, trabajamos dentro, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, y otro dedo, eso de, como ayuda, como guía, 1, 2, 3, 4, y luego, hay orden, normalmente, 1, 2, 3, pero, yo trabajo cervical posterior, 1, 2, 3, 4, 5, luego, posterior lateral, 1, 2, 3, 4, 5, luego, base del cuello, 1, 2, 3, 4, 5, luego, otra vez, occipital, 1, 2, 3, 4, 5, normalmente, 3 líneas, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, importantes de, 12 de vesícula biliar, 10 de vejiga, 20 de vesícula biliar. Música Música